El puerto de Valencia ocupa una posición destacada en el conjunto de los puertos del Estado. Su tráfico portuario, tanto de mercancías como de personas, ha experimentado un notable crecimiento en la última década y se sitúa por encima de la media española. En ese sentido, la última década el tráfico total ha crecido un 71% frente a la subida del 13% del conjunto español. El presidente de la Generalitat ha visitado las instalaciones de esta gran infraestructura portuaria, que supone el principal canalizador de los flujos de importación y exportación de la península ibérica. Durante su visita a Chimopuch ha asegurado que para la Generalitat el puerto es una infraestructura fundamental para la actividad económica, ya que la capacidad logística de nuestra tierra es la gran garantía para esta nueva prosperidad económica que queremos alcanzar. El puerto es un instrumento, es una infraestructura fundamental para la actividad económica y en ese sentido también un poco el planteamiento que desde la Generalitat se hizo con la propuesta de la autoridad portuaria y del resto también de la comunidad, porque pensamos que efectivamente la capacidad logística de nuestra tierra es la gran garantía para esa nueva prosperidad económica que queremos alcanzar para conseguir un gran objetivo, que es el empleo. Infraestructuras como el corredor mediterráneo, la conexión con la planta logística de Zaragoza o la conexión con el acceso norte son fundamentales para impulsar el puerto.